Pitón Penal sacó cuatro tarjetas amarillas, se fue sin expulsiones. Así fue el debut del árbitro generaleño Steven Madrigal. El joven silbatero nos cuenta cómo vivió el primer partido en la primera división. Fue un trabajo intenso, lo vi muy intenso y pues bueno, es una primera impresión y pues bueno, a seguir trabajando, a seguir trabajando. En su mente quedó guardado el momento en que sancionó la pena máxima. Recuerdo que llevará por siempre. Steven también recuerda las palabras de los jugadores previo a su debut. Antes del juego. Hablaron ahí, me dieron las felicitaciones, deseándome éxitos en este inicio. Y no podía faltar el consejo de los entrenadores. Incluso los entrenadores hablaron conmigo, me dijeron deseándome los éxitos y felicitándome por supuesto. Luego del primer partido Steven espera que se venga una nueva designación para continuar su carrera en el máximo circuito y poner en alto el nombre de nuestra zona. Queda solo esperar las siguientes oportunidades que Dios nos regale. Y bueno, a seguir representando, a seguir representando el día de mañana, el día de mañana a la zona generaleña. El debut lo tuvo a los 22 años en el juego Universidad de Costa Rica-San Carlos. La jornada de Spotify-San Carlos Conmigo one, la cual dice que no le pongan a la zona generaleña. Laasma generaleña de Facebook 134 La jornada de España hagan el aspecto de觀眾 y conocer en eseanto Dunac voice.